La sobrina de Miguel Ángel Treviño Morales Antes, bajo un fuerte operativo de seguridad fue acompañada a sus comparecencia a los juzgados con sede en el municipio de Jojutla para ver en videoconferencia la resolución de un juez. La OJON fue detenida el pasado 6 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, señalada por presuntamente participar en el asesinato de Ricardo Martínez Chávez, entonces coordinador regional de la Procuraduría Local, y cuatro agentes ministeriales más el 5 de enero. La audiencia duró poco más de 12 horas y cerraron las calles aledañas al juzgado, en un operativo en el que participaron efectivos de la Marina, el Ejército Mexicano, Policía Federal y la Policía de Investigación Criminal de Tamaulipas. Sofía del Carmen Monsiváis ahora estará en el Penal Federal Femenil de Morelos, misma prisión en la que se encuentra Rosalinda González Valencia esposa Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del cártel del Jalisco Nueva Generación, CJNG. ¡Gracias!